Gracias. No es fácil hablar después de la hermana Sheila y el Papa Francisco porque las emociones son grandes. Pero queridas hermanas y madres generales, nos encontramos juntas después de tres años especiales, particulares. El 2019 marcó una etapa importante para Talita Cum, el décimo aniversario, y quien estuvo en la plenaria lo recuerda. En los últimos tres años, el compromiso en contra de la trata creció, ya está en la formación de nuevas redes y en la colaboración entre nosotras, así como en el número de personas que se alcanzaron y acompañaron en procesos de curación y empoderamiento. Muchos colaboradores laicos se unieron a las redes compartiendo nuestra visión y misión. Hemos sufrido el impacto de la pandemia, que junto con la crisis medioambiental aceleró procesos de crisis, diferentes, inseguridad alimenticia, inestabilidad política, crisis de la economía real, con un crecimiento del desempleo, sobre todo entre las mujeres. Los que pagan el precio mayor son los grupos que padecen de múltiples discriminaciones. Y lo hemos dicho, mujeres, niños, las que viven en regiones empobrecidas de la explotación salvaje. Y no olvidemos que la tasa de desempleo femenino se ha confirmado que está directamente conectado con el aumento de la trata de personas y la prostitución. La pandemia introdujo nuevas formas de obrar para los traficantes, a veces poniendo en crisis los modelos que las organizaciones comprometidas con la trata encaminaron a partir de los años 90. Al mismo tiempo, la pandemia favoreció la unión entre nosotras, las redes, con otras organizaciones. Y eso nos hizo crecer en solidaridad y el entendimiento del valor de la sanación. Estamos viviendo un momento de crisis, de vulnerabilidad. Este es un tiempo precioso, valioso, que nos pide que vivamos en un estado constante de conversión, que es el cambio, que se trata de atreverse a nuevos caminos, incluso tal y tal como estoy profundamente conmovida y agradecida. De poder compartir con ustedes el extraordinario compromiso del liderazgo de las hermanas de Talitacum en el mundo. En la misión y al implementar en este contexto difícil, nuevas modalidades para responder a las necesidades de hoy en las tres áreas fundacionales que decidimos juntas cuando nació Talitacum y en las prioridades que la Asamblea de Delegadas del 2019 de Talitacum decidió. Luego les muestro algunos indicadores que evidencian las tendencias de Talitacum en los tres años pasados. En estos tres años hemos realmente crecido a finales de junio. Vamos a publicar los datos actualizados y van a poderse acceder también a través del sitio de la WISC. Pero solo en 2021 nacieron ocho redes nuevas. En el 2022 ya tenemos peticiones para formación en Bolivia, Malicia, Maliton y Angola. Más de 4.000 miembros activos se sumaron a las redes de Talitacum en 2021, la mayoría laicos. Y aproximadamente 2.000 personas más se beneficiaron de nuestras redes supervivientes víctimas de la trata o en situaciones de riesgo. El cambio que se introdujo por el COVID después de un momento de crisis y de ajuste durante el año 2020 motivó a las redes a utilizar nuevos medios de comunicación. Es que no solamente mantuvieron la colaboración viva entre congregaciones y religiosas que participan en Talitacum, sino que favorecieron la coordinación más allá de las fronteras nacionales, facilitando el intercambio de buenas prácticas a nivel regional y continental. Este proceso durante el 2021 llevó a unos desarrollos interesantes en la forma de coordinar el trabajo en red con la creación de unos centros continentales. Es una forma de coordinar y de liderar que también le pide a la coordinación central de Roma que se transforme precisamente para acompañar las novedades que se reciben de las redes. Y esto nos llegó desde Asia, África y América Latina. Es hermoso ver que estos son los continentes que nos impulsan hacia nuevas modalidades de liderazgo, de repensarnos. Hemos visto un crecimiento significativo en colaboradores laicos, incluyendo personas que han experimentado el drama de la trata, mientras que hemos observado una ligera disminución en el número de congregaciones religiosas femeninas y masculinas que participan activamente en Talitacum. También nos tomamos conciencia de que el proceso sinodal emprendido por la iglesia nos exige crecer en la claridad de nuestra identidad y de pertenencia a la vida religiosa, sobre todo femenina. Esto valora la colaboración permitiendo que la iglesia y la sociedad se enriquezcan con el don que los carismas fundacionales que Dios da a través de nuestras vidas contribuyen a la construcción del reino de Dios. En este proceso, nosotras también nos enriquecemos con la diversidad. Talitacum reconoce con gratitud el gran apoyo recibido del Ejecutivo de la UISC, que nos ha apoyado no solamente nosotras, sino también las redes nacionales para un mayor diálogo y apoyo por parte de las conferencias nacionales de superiores mayores y a través de ellas con las conferencias episcopales y otras organizaciones eclesiales comprometidas contra la trata. También hemos crecido en la colaboración interreligiosa. Formación, el segundo gran pilar después del trabajo en red. En tres años se formaron 58 nuevas líderes y por primera vez empezamos en enero un curso en el que se han inscrito 32 líderes agregando el idioma inglés, francés y español, porque creemos que es importante crecer de esta forma. Además, a nivel nacional, sobre todo continental en Asia y África, tenemos talitacum formos 198 religiosas y laicas. En 2020, en el área de comunicación se publicó el boletín WISC número 172 que distribuimos y está disponible en la exposición de Talitacum. Además, crecimos en la recolección de los datos de parte por parte de las redes, porque esto hace que nuestro compromiso sea visible. Este año respondieron a los cuestionarios en 94,5 por ciento de las redes. Es un gran éxito. En último, en este trienio, Talitacum implementó un plan de comunicación para las redes sociales, para la estructura y así para la Jornada Mundial de Oración en contra de la Trata de Personas. Que por el COVID-19 introdujo una nueva forma de encontrarse y a partir del año pasado nos encontramos en línea durante ocho horas de maratón de oración. En la última edición se unieron en oración de todo el mundo más de 11.000 personas. Y el Papa Francisco también se unió y participó con un mensaje por video dirigido a todas las personas reunidas en oración. El área de promoción y defensa. El 25 de noviembre pasado, las hermanas de la Coordinación Internacional Talitacum y Esbello, pensar que somos siete, no estoy sola, es una riqueza que viene de todos los continentes. Los continentes presentaron el documento de la Call to Action de Talitacum en presencia del Cardinal y Secretario de Estado, Pietro Parolin, embajadores en la Santa Sede y varias personas que desde hace tiempo nos acompañan. La Call to Action es el primer documento de promoción y defensa ratificado y sostenido por las superioras generales, el Ejecutivo de la Unión Internacional de las Superioras. Gracias. Un paso importante para todas nosotras, la llamada a la acción de Talitacum, la pueden encontrar en la carpeta que está disponible en la plenaria. Se dirige a nosotras, las hermanas, a la Iglesia Católica, líderes religiosos de otras tradiciones, a los no creyentes, a los colaboradores, a los amigos. Se nutre de las intuiciones de los que trabajan a nivel de la base en contacto directo con quien sufre el dolor de la trata. Y apoyada por la palabra de Dios y la doctrina social de la Iglesia, esta llamada a la acción se modela en torno a cuatro palabras clave. Curar, sanar, empoderar, regenerar. Con el fin de alcanzar estos objetivos, Talitacum me invita a todas las partes interesadas y la governance global a juntar las fuerzas para un compromiso común que tenga un impacto particular sobre la vida de nuestros hermanos y hermanas, nuestras comunidades y sistemas. Garantizar el acceso a la justicia, la característica es que el centro de nuestra promoción son las víctimas. El primer punto es garantizar el acceso a la justicia y a la asistencia psicosocial y sanitaria a largo plazo. La actividad global a un compromiso común. Apoyada por el estado y así como permisos de trabajo para las víctimas en los países de acogida. quieren leerlo si quieren aclaraciones se pueden comunicar con nosotros pero la activación común de las redes en el área de promoción y defensa siguió un camino de diálogo y movimiento entre las varias realidades de la coordinación de las redes de lo local a lo internacional que permitió redactar la versión final del documento ahora las redes se han activado para recibir este documento y articularlo en un modelo de promoción y defensa que tenga como protagonistas las comunidades locales una promoción y defensa desde la base con clara identidad de ser hermanas religiosas colaboración con los supervivientes nos dijimos que teníamos que crecer más en esto desde septiembre 2021 aquí en Talitacuma Internacional colaboran en nuestro equipo Joy y Enzequiel que probablemente han visto en la exposición de Talitacuma una joven embajadora de Talitacuma en contra de la trata la implicación de los jóvenes como protagonistas y no solamente como personas que hay que concientizar nace de una intuición de las redes en Asia que eligieron 25 jóvenes representantes de 10 países con el fin de formarlos e implicarlos junto con las hermanas como sujetos activos para la transformación de la cultura y para promover un lenguaje cercano a ellas Joy que está con nosotras en esta asamblea y mañana también estará escribió una carta dirigida a ustedes madres generales tal vez hayan recibido en el nombre de los jóvenes embajadores y este texto también lo encuentran en la carpeta los jóvenes embajadores de Talitacuma están captando mucha atención también de la sección de inmigrantes y refugiados para ser la primera experiencia pastoral en la iglesia que implica a los jóvenes como protagonistas en contra de la trata seguramente esta iniciativa se extenderá a diferentes redes y contextos teniendo un espacio privilegiado en la celebración de la jornada mundial de oración y reflexión en contra de la trata de personas de 2023 les recuerdo que este día fue encomendado del Santo Padre a la Unión Internacional de Superiores Generales y de los Superiores y que desde su primera edición es coordinada por Talitacuma el protagonismo de los jóvenes y la atención a las víctimas y supervivientes serán las columnas en las que se podrá desarrollar otra prioridad que nos hemos fijado pero que todavía no hemos actualizado juntas a nivel mundial que es el área de la prevención en este contexto particular Talitacum mostró una fuerza vital generadora las hermanas de las redes no solamente han abrazado pero se han dejado abrazar por la vulnerabilidad de nuestro tiempo esta es la fuerza de la cruz que nos ha dado la gracia de tocar con mano la presencia del Espíritu de Cristo resucitado que sigue llamándonos y enviándonos en este tiempo nuestras acciones juntas se han han sido confirmadas varias veces por el magisterio por la doctrina de la iglesia sobre todo las palabras del santo padre papa Francisco y recuerdo lo que nos dijo durante la asamblea general de 2019 es un trabajo que une la misión y colaboración entre institutos ustedes han elegido estar en primera línea por lo tanto las numerosas congregaciones que han trabajado y que están trabajando como vanguardias de la acción misionera de la iglesia contra el flagelo de la trata de personas merecen gratitud y también trabajar juntas es un ejemplo un ejemplo para toda la iglesia también para nosotros hombres sacerdotes obispos es un ejemplo sigan así con su apoyo hemos avanzado y seguimos haciéndolo con dedicación y pasión estamos aún más convencidas de que es necesario seguir colaborando a todos los niveles entre ustedes superioras generales y nosotras hermanas en el liderazgo de la misión entre nosotras religiosas y religiosos con los laicos con personas de otras de otras religiones nosotras hermanas de tal les pedimos que sean promotoras en las iglesias locales y con las organizaciones a las que se confía la responsabilidad pastoral para que sepan implicar y potenciar en la planificación y acción pastoral a las congregaciones religiosas femeninas potenciando reconociendo nuestra identidad y coordinación de las redes incluso de Taritacuma a nivel local y regional gracias a quienes nos apoyaron con recursos humanos y económicos haciendo posible nuestro compromiso y termino con unas palabras del santo padre que expresa gratitud y quisiera que esta gratitud del santo padre les llegue a ustedes expreso mi gratitud y aliento avancemos en la lucha contra la trata y todas formas de esclavitud y explotación las invito a mantener viva la indignación a encontrar cada día la fuerza para comprometerse con determinación en este frente no tengan miedo ante la arrogancia de la violencia no no se rindan a la corrupción del dinero y del poder gracias a todas y adelante no se desanimen i desanimen a la corrupción